Cada vez se confirma más por parte de los republicanos que lo que ocurrió el 6 de enero de este año fue un total montaje por parte de los demócratas. Cada vez aparecen más versiones que así lo confirman, cada vez aparecen más personas que están muy atentos a este proceder por parte de los demócratas el día 6 de enero. Resulta que un informe bipartidista es decir de los dos partidos del republicano y del demócrata del senado detalló algunas fallas supuestas fallas del departamento de seguridad del congreso durante lo que ocurrió o la toma que ocurrió el 6 de enero. Y obviamente hay unas recomendaciones para resolverlas, pero plantea nuevos interrogantes acerca del episodio o de lo que pasó el 6 de enero en que cientos de partidarios, supuestos partidarios de Donald Trump rompieron vidrios y puertas del Capitolio e interrumpieron la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del año pasado. El informe que fue difundido la semana pasada tiene un enfoque bastante reducido y no analiza las verdaderas razones que supuestamente impulsaron a los sublevados ni el papel que Donald Trump tuvo durante este episodio que propagó, según ellos, mentiras acerca de lo que ocurrió en las elecciones. La investigación conjunta de las dos comisiones del senado, o sea, aquí no estamos hablando que la investigación la hizo cualquiera, fue completada rápidamente para que se tomaran las medidas para volver a proteger el congreso y algunos organismos del gobierno no cooperaron plenamente. Es decir, que ese día o esos días antes de la supuesta toma por parte de partidarios de Donald Trump, pues se solicitaron a las diferentes agencias de seguridad del Estado que intervinieran y que pusieran más seguridad en este lugar, pero las mismas se negaron, se negaron a colocar seguridad y pues esto es lo que acarreó o llevó a que los supuestos partidarios de Donald Trump llegaran al congreso y se tomaran este establecimiento público el día 6 de enero. Los demócratas y algunos republicanos creen que sigue siendo necesaria la creación de una comisión independiente bipartidista para estudiar este episodio, pero los senadores republicanos, obviamente a favor de Donald Trump, bloquearon un proyecto de ley que hubiera creado un papel parecido al estudio el ataque del 11 de septiembre, diciendo que no hacía falta otra investigación. Siguen buscando como culpable a Donald Trump de lo que ocurrió ese día, pero cada vez más se muestra que fue un total y vil montaje por parte de los demócratas en contra de Donald Trump y para hacer que el mismo presidente Donald Trump no pudiera participar en las próximas elecciones del 2024. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, déjame en los comentarios qué opinas acerca de este montaje que hicieron los demócratas el día 6 de enero de este año. Hasta el próximo video. Chao.